soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal estoy acá para hablar de xrp en esta oportunidad y ver cuál ha sido la última evolución de la moneda en esta última semana he querido hacer más vídeos pero por problemas técnicos no lo he podido hacer pero acá estamos miren esta semana ha sido increíble para las criptomonedas y en ese momento estamos en 1.29 trillones de dólares en el market cap global con un incremento en las últimas 24 horas del punto 34 por ciento esto es muy muy positivo viendo a bitcoin subiendo manteniéndose por encima de los 34 mil dólares cerca a los 35 mil dólares y manteniéndose 1.62 por ciento por encima de hace una semana lo mismo le está pasando positivamente a ethereum que está en 1.832 dólares 2.32 por ciento arriba esta semana antes de pasar a ver xrp miren el índice de fear and greed está en 72 puntos esto es como siempre lo he dicho muy bullish muestra a la gente queriendo entrar al mercado y como les digo el valor de las criptomonedas en este momento es en 1.29 se espera que llegue a 4.4 trillones cuando empiecen los ctfs que estamos a 28 días de que acepten el primero de todos ellos vamos a ver cómo les va a esos ctfs y que pueden mover en el mercado el pasemos entonces rápidamente a xrp que es el que la moneda la cual más seguimiento le hago y este valor es increíble y significativo 11.67 por ciento ha recibido en las últimas en los últimos siete días es muy muy positivo y quiero ver la cantidad de noticias que hay alrededor de las criptomonedas y de xrp como tal miren el market cap está en 32 puntos 72 billones billones de dólares para xrp y el volumen transado están casi en un billón de pesos de dólares en las últimas 24 horas esto se ha mantenido ahí cerca al billón diario es muy muy positivo y los invito a que revisen a buybit que es uno de los patrocinadores de este canal y con el cual yo hago trading constantemente en la plataforma de derivados de ellos donde puedo hacer un apalancamiento muy muy fuerte de 10 a 20 veces de acuerdo a lo que uno quiera tomar hay una cantidad de pares que uno puede escoger yo en este momento pues obviamente tengo xrp y usdt y tengo bitcoin con usdt miren la noticia de la semana con respecto a las criptomonedas tiene que ver con ftx con sam bankman free que esta semana fue acusado de siete cargos y ya definitivamente fue con él fue definido su su involucramiento en este proceso lo cual hace que de aquí a principios del 2024 se defina cuál va a ser la sanción que va a tener se espera que tienen un máximo de 115 años en la cárcel este señor no creo que vuelva a salir lo acusaron de crímenes por un esquema de multimillonario de diseñado para robarle a la gente para hacer fraude contra la gente en cuanto es el es el proceso financiero más grande de la historia americana según dice esta nota de cointelegraph en esta noticia que tenía anotada hace un tiempo se le da las gracias a jaron powell y porque se le da las tranquilidad al mercado en cuanto a la subida o el movimiento de las tasas de intervención de la fed las tasas de intervención se van a mantener ahí y se bajaron todas las proyecciones de una posible subida a final de este mes lo cual a la tranquilidad al mercado y también se ve y se refleja que a final del 2024 perdón en la mitad a mediados del 2024 entre junio y julio haya una corrección de tasas cuando la inflación de eeuu sea controlada los datos económicos han sido no tan positivos lo cual es muy positivo para el mercado económico para las inversiones en general y por eso los tesoros americanos de 10 años bajaron y han estado apoyando a que haya alternativas de inversión lo s&p todas las acciones subieron fue la primera semana en varias en que vemos positivos los mercados y le da un positivismo también a los mercados alternativos como son las criptomonedas pasemos a ver que dice brad garlinghausen en su twitter de esta semana puso esta que resalta que dubai le dio claridad financiera y aprobó a xrp dentro de todo su régimen de inversiones a permitidas en dubai esta noticia es muy positiva vamos también de la mano de otra noticia que no puse acá que no tengo lista pero que georgia ya está haciendo el primer paso para aprobar para hacer el primer cadeo en la prueba piloto de xrp dentro de su mercado de divisa digital esto es muy positivo ya tenemos a colombia tenemos a montenegro tenemos a llorja ahora tenemos más o menos unos siete países que ya han dicho a ciencia cierta que tienen un desarrollo con respecto a las criptomonedas y a tener un desarrollo digital de su moneda principal hay otra noticia que que tenía lista y ahora no la veo acá en mi canal para contarles que si acá la tengo es es esta miren acá la tengo esta es la expectativa con respecto a lo que se espera de xrp y este señor se llama egrac habla todos los días manda unas gráficas muy interesantes y la ve ve muy claro que xrp puede romper muy fácil la zona de los 93 centavos para irse hacia final del año al dólar 30 y él sigue creyendo que va cerquita y va muy en línea a llegar a los 10 dólares yo les he hablado que espero que al final de este año esté en dólar 20 esa es mi expectativa de acuerdo a la cantidad de noticias e informes que he leído de una cantidad de contrapartes de otros youtubers de otras personas que han hablado y hacen un análisis muy detallado yo le creo a este valor de 1.2 cerquita este valor de 1.3 dólares para final del 2023 si rompe fácilmente esos 93 centavos en este momento estamos en los 61 centavos se espera que el siguiente nivel a romper sean los 66 centavos el siguiente sería el 70 centavos y de ahí para arriba no tengo claro todos esos otros niveles pero podría llegar rápidamente a los 93 centavos y evolucionar hacia el dólar 30 a mitad del próximo año yo espero yo personalmente espero los 6 dólares esperemos que esta apuesta alguien me haga algo en contra pero yo le sigo apostando a ese nivel vamos a ver cómo nos va con esa noticia interesantísima y tengan mucho cuidado con esta otra esa no le creo y es importante resaltar que hay una cantidad de rumores que los cuales no creo que llegue a pasar algo como lo que anunció este youtuber les voy a decir quién es el jack de rip y habla de una posibilidad de que la moneda llegue a 17 mil 500 dólares es casi imposible que llegue ese valor por el valor y por el monto total transado de las criptomonedas en por lo menos en el corto plazo esto no esto lo de anuncia para el final del 2024 no es lógico que 17 mil 500 con el market cap que pueda tener xrp y ripple pueda llegar a ese nivel es está fuera de todo contexto piense lo que acabamos de hablar que xrp puede estar en lo que perdón que bitcoin en este momento están los 600 mil millones de dólares 622 mil millones de dólares cuando estamos con xrp en 32 mil para llegar al mismo nivel de bitcoin que es muy factible habría que multiplicarlo por 20 teniendo una moneda en punto 62 llegaríamos a 12 dólares ese es el nivel que podría ser pero 12 dólares habría que multiplicarlo por mil para llegar al valor que dice este tweet tengan mucho cuidado con esos tweets esto no creo que sea factible no le veo valor a esta noticia y más bien hay que decir o ya está desequivocado papá bueno por otro lado michael sailor habla que bitcoin podría llegar a estar 10 veces lo que va a tener una demanda 10 veces lo que tienen en este momento y esa demanda que viene de los diferentes y 10 podrían jalar la cripto moneda pues que la reina de las cripto monedas siendo siendo realistas podría llevarlo a que bitcoin se multiplique por 10 tendríamos un valor de 36 mil dólares aproximadamente 360 mil dólares lo cual es muy factible y muy posible se ve en este momento había visto otra gráfica de crack que hablaba que a final del 2023 podríamos ver el bitcoin en 48 mil dólares también hace su análisis técnico y ahí hay mucha información que podría hacer no sé los 360 mil hasta donde podríamos llegar pero si todo el sector financiero se está volcando hacia las cripto monedas con todo lo que están haciendo con los city es con todo lo que está pasando de tranquilidad en cuanto al marco económico y la política monetaria de eeuu igual que de otros países cuando se controle la inflación podría pasar que esta demanda aumente muchísimo más la el mercado global de las cripto monedas pase de 1.3 a 4.4 como acabamos de hablar pase de 10 trillones pero vamos a ver qué pasaría y por último les tengo acá el reporte de el tercer trimestre de xlp de los mercados donde reporta que una cosa interesante que quería enfatizarles para que ustedes tengan también muchísimo cuidado en este último trimestre se reportaron 687 686 millones de dólares perdidos en escams en malos proyectos en hacks en todas las cosas malas que pasan alrededor de las cripto monedas hay un movimiento muy muy grande de gente tratando de recordarle a los demás que tengan mucho cuidado que estas inversiones son riesgosas es importante resaltárselos a todos ustedes y contarles que esto podría pasar entonces tengan cuidado tengan mucho cuidado donde ustedes meten su plata utilicen solo capital de riesgo y no se olviden que soy cripto ver ni estoy acá para contar mi recorrido contarles lo que voy viendo y lo que voy analizando con respecto a las cripto monedas les recomiendo este reporte es interesante tiene una cantidad de información hablan de los procesos que pasaron toda la regulación que se ha pasado alrededor de sus casos del caso que se fue desestimado en octubre el de julio hablaron de todo el proceso de xrp donde podría ser hablan de las cripto monedas dónde están al final del 2023 miren xrp acá hablaban el precio de los últimos promedio cuando sacaron este informe fue 48 centavos ya estamos en los 62 como acabamos de ver y esta es la cantidad de volumen que se ha visto en los mercados desde julio del año de este año cuando hubo esa gran noticia pero pues yo creo que este valor ha ido incrementando donde hay más interés por seguir comprando y tener los las monedas activas para esperar ese bulldog que viene el próximo año nos vemos en la próxima gracias por estar acá gracias por oírme no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal es importantísimo para mí gracias gracias